Jenny, ¿no será que ahora que estás separada de Juancho? Estás como empezando a aclarar todos los sentimientos que tienes por Charly. Yo quiero que vos sigas en este mundo, ¿sabes qué? Ojalá sea conmigo. Qué diferentes hubieran sido las cosas si este no tuviera en alma tan negra, ¿no? ¿Qué diferentes? ¿Cómo? Mi mamá nunca, nunca volvería a estar con Charly. Estuvo encerrado con Mariel. Titano, el que te disparó. Si vos no querás, yo voy a estar ahí. Ya lo sabía, Juan. Siempre. La verdad siempre se sabe. Jamie, más vas a sentir que algo mentiroso que un cojo, vos lo sabés. Y lo que sea que tengan ustedes dos, lo que sea, ya no hay más. Yo no puedo creer lo que estoy, Belén. Ay, dime, ¿qué fue lo que se metió en la cabeza? Ah, vos y yo sentimos muchas cosas, desde hace mucho tiempo. Y que sí, que ha cambiado, pero que no, se va a romper. ¿Y sabes por qué? Lo que viene de aquí viene del alma. Olga, decíme. Escúchame, ya es hora. Ya es hora de que vos y yo hagamos una nueva historia. Una historia llena de perdón. Una historia llena de reconciliación. Desde tu experiencia profesional. No, usted no. La gente sí cambia, ¿verdad? Es que es imposible, Olga. A ver, ¿cómo vamos a reescribir una historia que empezó tan mal entre nosotros? Es que eso no se puede. Igual lo estás pensando. Ay, otra cosa y me quiero matar. ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Por qué volviste a ver con Charly? Yo no lo como a ti. Parte de ese sí. Charly es un hombre que tiene muchos problemas emocionales, como tú. Esa tu naturaleza es la que no me va a confiar en vos. Usted se echas, Charly. La voz, las relaciones, la gente se despecha. También yo pienso que debemos analizar una cosa, ¿no? Y es que uno no sufre por lo que no le importa. ¿Vos sabes desde hace cuánto estoy así? A Charly le está saliendo tan un hijera en la jugadita. A mí me tiene aquí pudriéndome en esta cárcel sin poder ver a mi hijo. Y a vos te viene comiendo de su mano. Desde que Charly salió de la cárcel y está en nuestras vidas. Desde hace momento. ¿Sí que vamos de nuevo? No, 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 espera. ¡No, no! Pero vos es que estás loca, ¿o qué? No sabía lo que hacía. Ah, no. ¿Y por qué será? Porque Jamie no te paró bolas en el hospital. Yo no te puedo obligar a amarme como yo te amo. Es que no importa lo que haga. No importa con quién esté ella. No importa con quién esté yo. El destino coge y ¡boom! Los une. ¡Vos estás completamente loma! Bueno, no me insultas más. No sé qué hacer para que vuelva que hace tanto tiempo que ahora quema. Las botas que me quise a mediar. Ya escogiste a ese perro. A ese perro que te manipula y te jode. Charly no me manipuló. No sé qué hacer para que vuelva.